Las comunidades indígenas en esta iglesia En este marco, el callismo enviaba gente que pertenecía a la iglesia católica, apostólica y mexicana Que encabezaba el patriarca Pérez Ellos defendieron también la posibilidad de que esta iglesia, como la santísima, cayera en manos de esta iglesia Supuestamente disidente del Vaticano Bueno, estamos hablando de que en El Arraigo, la iglesia del Señor de la Humildad celebra su fiesta cada 6 de agosto La fiesta dura 3 días Ahí sale en andas al Señor de la Humildad Lo lleva a la comunidad Recorre el segundo callejón de Manzanares Después llega hasta Anillo de Circunvalación Llega a todo el escenario de lo que sería el viejo barrio de La Merced Y finalmente se enciende el primer cohetón para dar paso a la fiesta Ahí está la Rueda de la Fortuna Ahí están los puestos a manera de quermés Que por cierto dan gratis la comida Y también ahí está la música, el mariachi Llegan comunidades de payasos Llegan comunidades de artistas trashumantes En fin, la fiesta se vuelve grande, grande, grande Al sonido de la Sonora Santanera Al sonido de Rigo Tobal y algunos otros